Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada Estamos en la etapa del hambre estacional, esto es complicado porque se incrementan los casos de desnutrición El ingeniero Erick Orellana, delegado de CESAN, nos amplía los detalles Pues como ustedes lo mencionan, la canasta básica ha aumentado el valor Y pues estamos ahorita en el mes de julio, en donde es la etapa de hambre estacional más fuerte Sin embargo, pues esperamos también que en estos meses, como estamos en el hambre estacional Esto comienza a partir del mes de mayo y termina entre agosto y septiembre Con las primeras cosechas de este año Entonces esperamos también que la primer cosecha del año nos pueda venir y apoyar a las familias A que tengan ya alimentos en sus diferentes hogares, ya sea maíz, ya sea frijol Y que también ya en estos meses, entre agosto y septiembre, empecemos a reducir también ya la hambre estacional Debido a estas cosechas y que también hay un aumento de trabajo en la mano de obra Entonces hay más demanda de mano de obra y también hay ingresos a las diferentes familias Entonces esto viene a apoyar para que ya en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre Pues ya reducen bastante la cantidad de casos de niños con nutrición aguda Pero sin embargo, en estos meses, entre mayo y agosto, pues siempre tenemos el hambre estacional Y que afecta a las familias Esto debido a que venimos de una etapa entre noviembre, diciembre, enero y febrero En donde había también corte de café Que es una de las economías o lo que llega bastante a las diferentes familias de las áreas rurales Entonces acá tenemos ingreso de efectivo a los hogares Y ellos pueden ya poder comprar granos básicos Y ya también venimos de una etapa de una segunda cosecha Pero en el mes de mayo o en el mes de abril Se terminan estas reservas de alimentos que habíamos logrado obtener en la segunda cosecha Entonces ahí es donde comienza el periodo de hambre estacional que da inicio en mayo Entonces por eso es que en esta etapa estamos esperando nosotros la primer cosecha Para que ellos pues ya tengan alimentos en sus hogares Por eso es que nosotros como CESAN y las diferentes comisiones municipales de seguridad alimentaria y nutricional Hemos estado en un trabajo arduo de levantar información acerca de familias en inseguridad alimentaria y nutricional Para que nosotros por medio de las municipalidades y el alcalde Podamos hacer la gestión a el viceministerio de seguridad alimentaria y nutricional PISAN Quien es el encargado de poder proporcionar asistencia alimentaria A estas familias detectadas con inseguridad alimentaria y nutricional dentro del departamento de Jalapa Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net